Para ti cáncer, pues vas a estar un poco rutinario De la casa al trabajo, del trabajo a la casa Ay ya, cámbiale aunque sea las calles no Y como todas las calles están así como todas movidas Pero no puede ser rutinario y que te pones el mismo pantalón No, cámbiese los calzonés tan siquiera Porque guácala de perro Tienes que romper la rutina, tienes que innovarte Córtate el cabello, ponte un nuevo look Para que te sientas bello y radiante Y no entres en depresiones Se va a solucionar un problema legal Que eso es bien importante O un problema familiar Viene una herencia para ti buena Y vienes heredando cosas de los antepasados Y te veo muy, muy psíquico ¡Wárale! ¿Sacarás tu bola de cristal acaso? ¿Mi cáncer? Bueno, pues para que estés muy emocionado Muy brujo Y echándole muchas ganas Y que quita la rutina por el amor de Dios ¡Para ti cáncer!